Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Vamos a destinar 5 habitaciones y este dinero va a ser destinado para eso. Y esta construcción nos va a permitir albergar a 25 personas cómodas en buen estado y esto nos va a permitir servir mejor a las personas que vienen a pedir ayuda a nuestra institución. Bueno, Intendente, es más que importante el apoyo de la municipalidad en un flagelo tan grande, ¿no? Sí, lo hacemos con gusto, primero con Milto Somos Viejos Conocidos y con Acer también, es una institución no gubernamental que se encarga de la recuperación de jóvenes que han entrado en adicciones y que cumplen 20 años el año que viene. En estos 20 años yo he tenido contacto en forma permanente con la institución y valoro el esfuerzo tremendo que hacen para recuperar a jóvenes de esas adicciones. Por otro lado, es una lucha desigual. Ojalá tuviéramos varios Milton que tienen una entrega extraordinaria y lo hacen con un gran esfuerzo. Pero así como hay que incrementar las posibilidades de recuperación, también hay que llevar adelante una lucha y una guerra contra el tráfico y contra los traficantes. Desde el punto de vista del esfuerzo del Estado, el Estado nunca alcanza, yo siendo Intendente de las gestiones anteriores, le transferimos la propiedad del inmueble que era de la Municipalidad de Neuquén, ahí en el barrio de Altabarda, se lo transferimos a Acer porque ya lo conocíamos a Acer. Y cada día nos conocemos más y yo cada día valoro más el trabajo que ellos hacen. Este aporte es para incrementar la capacidad del edificio, las habitaciones que ya ha dicho Milton y mejorar la estadía dura que tienen los chicos en estado de recuperación. Y además un aporte de 10.000 pesos mensuales que en la medida de la necesidad lo vamos a ir ajustando, era 6.500, va a 10.000, pero sepamos que estos esfuerzos que son importantes, si nosotros no atacamos la otra parte, vamos a necesitar 20 Acer, pero además necesitaríamos 20 Milton, que no es fácil que haya gente que tenga tanta entrega como el caso de Milton Hidalgo. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén.